Si ti era mía, dime qué has hecho con nuestro dulce hogar Reina que un día dio la alegría a todo aquel lugar Lágrimas vierten la sitiería de todo aquel lugar Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel sitial Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo Y hasta las matas de ovo no dan muestra de dolor La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol Y no te pierdas por entrerrumbos Si ti era mía Si ti era mía Los potriles son sitiera Si ti era bien 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 Baila mi rumba Si quiera baila mi rumba Baila mi rumba si quiera Si quiera ven Baila mi rumba Que ya el higuero se ha marchado Baila mi rumba si quiera Si quiera ven Baila mi rumba Pero que baila mi rumba Baila mi rumba si quiera Si quiera ven Baila mi rumba Báilala que ahora es Báilala Ay como esto es Si quiera ven Baila mi rumba Ay pero ven a gozar con el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!